¿Para qué pongo la cucharadita de harina? Para que la nuez de la India quede esparcida por todo el brownie. Esto va a formar una pequeña capita, algo muy delgado, que me va a permitir que la nuez de la India quede estable en un lugar dentro del brownie. Lo mismo cuando hacemos un pastel, ahí si quiero agregar, por ejemplo, nueces o chispas de chocolate y quiero que queden esparcidas por todos lados, simplemente con una cucharadita de harina. Con eso ya está listo para que yo pueda tener por todos lados ese ingrediente extra.